Y empezaba la exposición y ya al final tenían ya los diferentes casas para la exposición universitaria. Entonces se creó más o menos para que la gente supiera del capital de la ciudad. Se destruyó, se quitó y el arco pues quedó como un símbolo, como un monumento para recordar el pasado. Bueno, pues aquí estamos en el maravilloso Parque de la Ciudadela, chicos. Vamos a caminar todo recto, que tenemos un edificio muy importante al final a la izquierda. Tenemos el Parlamento de Cataluña, ese edificio de color rosa que tenéis ahí al final. Ese es el Parlamento. Podéis ver que hay que hacer un Parlamento, no es muy importante el Parlamento a nivel nacional ni local tampoco. Entonces por eso lo dejan allí. Vamos para allá a visitarlo. Y bueno, después, todo recto y a la izquierda ya está la entrada para el zoo. Si os gustan los animales, si os gusta el zoo, pues ahí podéis ir a ver el zoo. Actualmente ya tenemos aeropuertos, hay otras estaciones, pero en el pasado era esa estación la central para viajar para Europa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Salud!